Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a OPAO Noticias, edición mediodía. Ante los crecientes índices de delincuencia en Trujillo, el Colegio de Psicólogos de la Libertad busca proponer una alternativa de solución viable a través de un proyecto denominado Libertad, basado en incitosos modelos internacionales y profundas investigaciones en el tema. Entonces la nota del día es justamente esta propuesta del proyecto Libertad a cargo del Colegio de Psicólogos de nuestra región. Veamos la nota. A nivel nacional, 7.500 hurtos y robos fueron denunciados cada mes y más de 250 se produjeron por día. Es decir, cada cinco minutos hay una víctima de la delincuencia en el Perú, según cifras del 2015 del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Cada vez los delincuentes son más avesados y sin escrúpulos. Por su parte, la policía sostiene que el crimen organizado continúa incrementándose en el país, especialmente a través de las modalidades de las extorsiones y el sicariato, actos que se hacen notar en Lima y el Callao, Ancash y la Libertad principalmente. Mientras, según la encuesta Trujillo Ahora, a través de su informe de percepción distrital Compite 2012, el tipo de delito más extendido en la provincia de Trujillo es el asalto en calles. Los porcentajes más altos se encontrarían en los distritos de La Esperanza, Moche y Trujillo. En este contexto, el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 7, presenta Libertad, un proyecto de reducción de la violencia que espera ser implementado en alianza con la Municipalidad Provincial de Trujillo. Basados en la exitosa propuesta de cultura ciudadana impulsada por el alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, entre los años 1995 y 1997, el proyecto Libertad tiene como objetivo general contribuir a la prevención, contención y resolución de la violencia y la criminalidad en la población de la ciudad de Trujillo, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Según detalla su investigación, esto se pretende lograr enfrentando una de las principales causas de la violencia, es decir, la transgresión como estilo de vida. El proyecto tiene una duración de 36 meses y se enmarca dentro de las prioridades señaladas por el Plan Nacional del SINASEC y el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana de Trujillo, enlazando directamente por lo menos a ocho gerencias de la Municipalidad. Y para conversar y profundizar sobre este proyecto, esta iniciativa del Colegio de Psicólogos de la Libertad, está justo con nosotros aquí en una entrevista en vivo y en directo, su decano, el psicólogo Jorge Solari. Bienvenido, señor decano, a nuestro set. Vamos a conversar sobre esta propuesta muy interesante. Es cierto que a todos los ciudadanos nos preocupa el tema de la inseguridad y con ello la violencia que se ha incrementado en Trujillo y en el país en general. Y hay una, diríamos, situación, son muchos factores los que generan estos actos delictivos, pero desde la perspectiva de ustedes como psicólogos, ¿qué es lo que nos pueden decir a nosotros a través de los medios de comunicación a los vecinos? ¿Por qué tanto se ha incrementado la violencia y el tema de la delincuencia en la ciudad y en el país en general? Bueno, en realidad no solo han aumentado, bueno Alberto, en principio, muchísimas gracias por permitirme estar acá con vuestros televidentes. Entonces, sí, no solo se ha incrementado la delincuencia, ¿no? La tasa de homicidios está en aumento, la tasa de violaciones sexuales entre el 2000 y el 2010. Ocupamos el primer lugar en América del Sur con respecto al tema de violaciones sexuales. No es precisamente un número o un lugar que sea precisamente honroso en ese sentido. Claro, claro, como país nos desprestigia. Efectivamente, nos desprestigia enormemente, sobre todo porque el fenómeno, digamos, que hay que atacar hasta ahora, desde nuestra concepción, desde nuestra modesta concepción, no se ataca. Hay un fenómeno que es transversal a todo tipo de violencia, entiéndase por violencia, desde el asalto, digamos, a la señora ama de casa en la calle, pasando por asesinatos, por bandas ya organizadas, hasta los niveles de corrupción, pues, que están presentes en la mayoría de nuestras instituciones tutelares. Es lamentable decirlo, pero que están, ¿no? Y ese fenómeno se llama transgresión. ¿Qué cosa es transgresión, Alberto, y para nuestros televidentes también? Es quebrantar una norma, un acuerdo, una ley. Y empezamos quebrantando, es decir, no respetando una orden en casa, y de no respetar una orden en casa a papá o mamá, o seguir su ejemplo de no respeto, vamos saltando al colegio, del colegio al barrio, del barrio vamos creciendo, y ahí es cuando ustedes pueden ver todos los días, cuando ustedes mismos sacan las noticias, que no solo está el tema de los asaltos, delincuencias, de las bandas organizadas, sino que están el de los feminicidios, parricidios, que ocurren día a día. Todo en nombre de un fenómeno que no está en las calles. Ese fenómeno crece en las casas, en cada una de las casas de nuestro querido Perú y nuestro querido Trujillo. Entonces, llegamos nuevamente al punto de partida, que es la familia. Efectivamente. El núcleo, el eje central, que si no está bien consolidada esa familia, ahí se va a degenerar y producir una serie de acciones que van a deteriorar el comportamiento del ser humano. Claro que sí, pero es familia, colegio y todas las instituciones, incluidos medios de comunicación, por si acaso. Porque la transgresión está en cada, digamos, milésima de oxígeno que respiramos. Todos, por todas partes, lo que hacen es no respetar nada. Yo veo el semáforo, creo que todos somos, digamos, testigos de que hasta miembros de la Policía Nacional ven un semáforo en rojo y se cruzan. El profesor en el colegio manda a callar a un chico que quiere participar, no respetándolo como ser humano con derecho a plantear, digamos, algún argumento con respecto a alguna situación. En casa, la infidelidad en las familias cunde por doquier. Recuerde que la infidelidad es el único acto de violencia no tipificado en la ley de violencia familiar. Y la pregunta que muchas veces la he conversado incluso con amigos del Poder Judicial, del Ministerio Público, es que porque probablemente no es, digamos, un acto tipificado dentro de la ley de violencia familiar, porque probablemente algunos de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público tendrían que estar a la cabeza, justamente, de las sentencias al respecto. Estamos viviendo, ojo, y esto no es solo para Perú, es para toda América Latina. América Latina está ocupando el primer lugar como continente en violencia en el mundo, porque este fenómeno, la transgresión, la falta de respeto, está, digamos, transversalmente afectando a todos los sectores sociales, desde el E y el F hasta el A y B, donde ahí es cuando nosotros vemos en el día a día que los principales políticos son los que deberían ser los modelos, digamos, o... Son los que transgreden más. Son los que transgreden más, efectivamente. Y al respecto, entonces, ante esta realidad que es latente, que está vigente, ¿qué propone el Colegio de Psicólogos? Hay un proyecto que ya le hemos mencionado en la nota, Efectivamente. De la libertad, que es el resultado de una compilación, se puede decir, de experiencias exitosas en el extranjero. Exactamente. Y que se podían viabilizar aquí en nuestra realidad. Sí, nosotros nos hemos permitido analizar sobre todo las tres principales propuestas de éxito en el mundo, ¿no? La de la experiencia de Nueva York, que fue una experiencia en buena medida básicamente policial. La experiencia de Singapur, que resolvió el problema ajusticiando incluso a políticos y expresidentes. Si eso ocurriera en nuestro país, casi no quedaría ninguno de los políticos que están en estos momentos. Claro, pena de muerte. No quedaría casi ninguno de los candidatos que están en estos momentos candidateando a la presidencia. Y la tercera opción es la latinoamericana, la de Antana Mocus, un ex-rector de una universidad muy conocida en Colombia, y que llega alcalde y él propone, hace una propuesta humana, pero a nivel, digamos, macrosocial de la ciudad, a partir de una serie de estrategias. Obviamente, Colombia, por más que sea un país hermano, no tiene el mismo contexto, la misma realidad que nosotros. Yo diría que la transgresión está mucho más, digamos, metida en nuestros corazones, lamentablemente. Y ahí es cuando, en función de esas tres experiencias, lo que proponemos, lo que estamos queriendo proponerle a nuestro alcalde, el doctor Elidio Espinosa, ya hemos tenido una primera reunión, estamos a la espera de la fecha para poder hacerle la presentación completa, y ojalá poder convencerlo de ir en alianza para poder, no restar las arcas de la municipalidad, sino para poder sumar a través de lograr el presupuesto a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, ¿no? Que ese es el objetivo, en realidad. Y la propuesta, concretamente, es una propuesta que está, digamos, relacionada para hacer un trabajo con instituciones. El paradigma que prima hoy en día en las instituciones, aunque sea durísimo decirlo, es el de no enfrentar la violencia directamente. La violencia, mi estimado Alberto, se ha convertido en un negocio, literalmente. Que ni el Estado lo puede ahorita resolver. Que ni el Estado, porque obviamente la corrupción está en todos los niveles estatales, y en realidad hasta los cuerpos profesionales, los grupos profesionales de diferentes sectores, han terminado en el plano individual, logrando o convenciéndose de que de la violencia se pueda hacer un negocio, ¿no? Nunca, como en estos últimos 15 años, han crecido las empresas de seguridad, las empresas de ventas de biotecnología, nunca, como antes, han crecido los condominios, los bancos hasta nos ofrecen, sí, seguros para nuestras tarjetas, que me parece eso alucinante, y ellos se van a gloria. O sea, ¿en qué país estamos viviendo? Entonces, hay que hacer un trabajo con las instituciones para convencerlas, que es el primero de tres ejes, para convencerlos... Una etapa de sensibilización. Exactamente. Y, obviamente, donde el trabajo, sabemos que puede ser sumamente duro, porque es, muchas veces, si vamos realmente a asumir una apuesta por el respeto a las leyes, a las normas, como pasa en países del primer mundo, eso es lo que nos diferencia, países del primer mundo, están acostumbrados, la mayoría, a respetar, siempre va a haber una minoría, que al final de cuentas, pues, transgreda los parámetros de la ley, del orden, pero es una minoría, mientras que nosotros es exactamente al revés, la mayoría apuesta por todo tipo de actos de transgresión, y somos una minoría los que más bien estamos apostando por el respeto. Entonces, hay que hacer una labor de sensibilización, de capacitación y de venta del paradigma, apostar por respeto, ¿no? ¿Y cómo hacer esto? ¿Qué acciones se podrían ejecutar para cambiar? Es una, diríamos, ardua labor, la de cambiar el comportamiento, la mentalidad, la mentalidad en principio, ¿no? Bueno, el tema de las instituciones es un eje, el segundo eje es el de trabajar con grupos vulnerables, sobre todo a nivel de jóvenes, y ojalá si nos permitieran a nivel también de presos y expresos del penal, porque definitivamente tienen mucho que ver, son los expertos a los que nunca se les reconoce absolutamente nada, y que están atrapados en un círculo vicioso, del cual nunca salen porque no hay forma de que puedan tener antecedentes penales, pues que los avalen, por ejemplo. Y ahora es incrementado también, no dejemos de mencionar el sicariato, de estos adolescentes, que son contratados, contactados por estas bandas criminales, para delinquir, para asesinar a las personas. Y que la mayoría viene de experiencias donde no han tenido padre. Padre porque sí ha habido, puede haber sido un delincuente que les enseña lamentablemente también esto, que les hereda la profesión, hasta pasando por padres que sean violentos, que no es ser padre en realidad, hasta muchachos que crecen sin papá. Está probado hoy en día que la presencia del padre es el factor más contribuyente a la posibilidad de que un chico tenga éxito y se encamine por caminos asociados a la ley y al éxito profesional. La falta del padre es más bien lo que está asociado, todo lo contrario. Está asociado a todo tipo de enfermedades, a todo tipo de transgresiones y a todo tipo, al final de cuentas, de conflictos. Hay que trabajar... Importante la presencia del padre en las familias. Por supuesto, que durante 50, 70 años ha sido dejado de lado en nombre solamente de supervalorar la importancia de la madre. No por eso estamos queriendo decir lo contrario. Hay madres que dicen soy padre y madre para mis hijos y eso es imposible. Y viceversa, las mamás que dicen que son padre y madre sus hijos, perdónenme, es una hermosa metáfora, con las justas podemos ser buenos padres o buenas madres y ahí es cuando al no haber, digamos, una cabeza mínimamente que funcione organizada es cuando los chicos aprenden que la mentira, que la invención, que el callar, que el burlarse, que el enfrentar, que el descalificar es la opción de vida. Entonces, trabajar con grupos vulnerables es el segundo eje y el tercer eje tiene que ver con los medios de comunicación que es un tercer eje importantísimo. Que somos nosotros. Exactamente. Ya no hay papás en las casas. Las casas son casas hotel. Y entonces, ¿quiénes son los nuevos padres del mundo de hoy? El internet, la televisión. Son los conductores de televisión, de programas, son los protagonistas de todo tipo de series televisivas, de telenovelas. Y es ahí donde los medios de comunicación es un eje fundamental también para poder empezar a convencer a las familias de nuestro querido Perú que si no empezamos a apostar por el respeto como eje fundamental, esto no va a tener límite. Por más patrulleros que construyan, que compremos, por más videocamaritas, que... O comisarías que se construyan. O comisarías que se construyan. Nada está deteniendo. Lo estamos probando hace 15 años, lamentablemente, de que esa no es la solución. No significa que no sea importante. Es fundamental. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Es un eje fundamental. Y ahí es cuando el trabajo con las instituciones en relación a la Policía Nacional es un punto, es la columna vertebral, pero hay que sumar y no estar apostando por intervenciones divorciadas, que es lo que nos está manteniendo en el problema básico de que todos los días, como tú Alberto lo has dicho, lo único que vemos es que la violencia aumenta y aumenta y aumenta en sus diferentes parámetros y contextos. Muy bien. El tema es muy importante. Seguramente que hará oportunidad de seguir ampliando esto. Gracias por su presencia, el decano del Colegio de Psicólogos de la Libertad, el señor Jorge Solari, en este proyecto que seguramente el municipio va a tener una buena respuesta. Ojalá eso sea pronto. Ojalá. Para poder, entonces, ustedes y la municipalidad empezar a trabajar en bien de este cambio de mentalidad de todos nosotros. Gracias por su presencia. Hacemos una pausa y regresamos en Upad Noticias, edición mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!